No me puedo ir, Ciro, y no me puedo ir porque hoy falleció. La última gran voz clásica de los últimos 70, 80 años. Se fue el gran Tony Bennett a los 96 años. Murió en Nueva York, al parecer el Alzheimer que padecía se le complicó y se lo impidió. Dejó un legado de más de siete décadas de trayectoria, 70 álbumes, 20 premios Grammy y un par de Emmys por si algo le faltara. De ganarse la vida cantando en restaurantes, el gran Tony Bennett llegó a ser uno de los más grandes exponentes del pop y el jazz.